Miren chicos, está súper bonito, me encantó. ¿Esto me lo voy a llevar? ¡Esto me encantó, me lo voy a llevar! Miren amiguitos, lo que escogí. A ver. Me encantó. Sí, pues. Hola, hola, mis queridísimas amigas. Bienvenidas una vez más a mi canal. Les saluda a su amiga Ana Fonseca. Y Samara Valle. Y también Victoria. Victoria Valle. Muy bien. Bueno, pues hoy es domingo. Es un video muy especial y muy diferente a todos mis demás videos. Pero este video es a petición de mi hija. Porque ella me pidió que hiciéramos un día que fuera el día de decir sí a todo. Entonces a mí se me ocurrió que estaba muy bien para hacerlo en un video. Y como se acerca su cumpleaños, ya estamos muy cerquita de su cumpleaños. Se me ocurrió que podíamos hacer como si fuera una especial de Samara por su cumpleaños. Entonces hoy vamos a estar grabando el día de decir sí. Pero por supuesto que le dije que sí. Que tenía que ser un domingo. Porque los domingos son especiales. Son días de venir a misa. Y ya estamos aquí en la iglesia. Estamos a punto de bajarnos. Se tienen que aportar muy bien a misa. Y después de aquí comenzamos con el día de decir sí. ¿Verdad que sí? Y bueno, pues si no se quieren perder cómo nos va durante todo el día. O cómo me va a mí con el día de decirles sí a todo a ellas. Pues sigan viendo. Les veo en un ratito. Amigos, pues ya porque se me olvidó decirles que les voy a advertir si ya no me empieza. Adiós. Adiós. Ok. Y ya ven que cuando se acabe la misa, pues nos vamos a las tiendas. Vamos a ir a la misa. Luego a tiendas. Dólar. Y arroz. Y terreno. Esas tres tú las escogiste, ¿verdad? Sí. Bueno, pues vamos a ver si podemos ir. Pues, vámonos. Vámonos. Bueno, chicos, ya estamos en misa. Miren. Y pues, ya estoy calladita porque en misa no se puede hacer un hito. Y como, ya estamos en misa, pues, cuando se acabe, vamos a ir al día. Ay, bueno, chicas. Ya salimos de misa. Y veanme cómo ando. Ya ando bien cansada porque nos quedamos platicando mucho tiempo afuera de la misa con una señora. Y estaba un aire heladísimo. Y bueno, no saben, me dolió hasta la cabeza y los oídos súper fríos que los traigo. Entonces siento que a lo mejor me va a hacer daño, pero no me lo voy a meter en la cabeza. Y bueno, este, como lo prometido es deuda después de misa. Y vamos a continuar o a comenzar más bien diciéndole sí a todo lo que decía Samara. Y Samara, ¿a dónde quieres ir ahorita? A la tola y luego después a la rosita. A la tarjeta. Muy bien. ¿Puedes ir a la tarjeta? ¡Sí! Acompáñennos. Oh, oh, mucho de San Valentín. ¡Quiero dulces! Espérate, ¿qué? ¿Qué es esto? Bueno, no, bueno, es ese albino. Muy bien. ¿Qué quieres comprar en la dólar? ¿Por qué querías venir aquí? Para comprar dulces. Ah, esos son para colorearla. ¿No hay? Entonces para ir a buscar a otro lado. Allá va a ver. Oh, este, ¿no? No. Quiero esto. ¿Qué es eso? Por fin. ¿Qué es? Spray. ¿Spray? ¡Quiero spray! Ahorita vemos. Te tengo que decir que sí, pero ¿qué tal que otra cosa te gusta más? Pero mejor esto, por fin. Ándale. Bueno. Es que no me puedo decir. Pero eso, ¿para qué lo vas a usar? Para tirarlo. Para tirarlo. A verlo. Samara quiere esto. Yo quiero eso, chicos. Yo quiero eso. O sea. ¿Qué es? Miren, amiguitos. Miren, amiguitos. Eso es un monstruo. Es un monstruo. Es un monstruo. ¿Qué habla? Eso no me lo voy a llevar. Me da mucho miedo. Y yo no, no. A ver, no, no. A verlo. A ver. ¿Una squeeze? A ver, no. Sí. Ay, eres pegado. Feo. Ah, quiero chocolates. A verlos. Son chocolates. Quiero. Sí. Gracias. Miren, chicos. Como ven, tengo todo esto. Y pues, vámonos a otra tienda. Vamos a pagar primero. Sí. Ya estamos aquí. Salimos de la primer tienda. Porque Samara me dijo que hoy quería ir a tres tiendas. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Quieres que vayamos? Bueno. Y a... Primero al arroz. Tengo que decir que sí. Y a ellas. 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 Esto. Esto me lo voy a llevar. A ver. Solo, miren. ¿Qué es esto? Ya, pues, esto no me gusta. ¿Esta qué? Sí. Me encantó. Quiero esta. Oh, oh. ¿Qué? Muchas cosas. Quiero esta. Esta tan bonita para mí. Por fin, mami. Por fin. Por fin. Miren. Le encontré esta. Está bien bonita. Me encantó. Me la voy a llevar. ¿Tú vas a ver? Sí. No. Miren, amiguitos. Lo que escogí. A ver. Me encantó. Y pues. Ya. Vamos a estar bien. A comprarme. Más juguetes. Como ven, ya vamos saliendo de la tienda. Y pues. Ya tenemos mis colomifras. Ya estamos. Ya para. Como ven, chicos. Ya estoy comiendo mis tusis. Y pues. Vámonos a la otra tienda. Ok. Vámonos. Miren, pues. Ya estamos aquí, pero. No según se le tiene que yo diré. Pues. Ya cambié de opinión. Y pues. Quería que. Fue en la ojo. Aquí está. Hola, hola. Ya regresamos a la casa. Yo estoy súper, súper feliz. Y muy emocionada. ¿Por qué? ¿Saben por qué? ¿Por qué? ¡Perfecto! Por. Ya saben por qué. ¿Por qué? Para enseñarles lo que compramos. Comenzan a por mi slime. ¡Yay! Mami, ¿cómo se viene? La cámara. A ver. Ya. Esta es la Victoria. Esta. Aquí está mi slime. ¡Ay! Miren aquí está mi slime. ¿Ves? ¡Es pequeña! ¿Dónde está mi bebé? Sí, no está mi bebé. A ver, ahorita lo encuentro. Enseñales tú esta casa mientras. Es mío. Miren. ¿Qué es? Y eso es para los dos. Para hacer una... Para hacer magia. Ajá. A ver. A mí yo creo que no dice. Pero... A ver estos. Y lo más lo decía siempre que hice. ¡La Barbie Queen! Ajá. 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 Sí, libreta. Libreta. Miren. Lo más. Eso fue de la tienda del dólar. Y los croyones. ¿Quieren verlos? ¿Quieren verlos? Sí. Ok. Miren. Aquí están. ¿Qué dijeron? Sí, se ven muy bonitos y de colores y de arco iris. Mami. Ellos... Ellos dijeron que se ven de colores y de arco iris. Y muy bonitos. Y... ¡Qué bello! Es que siempre aquí vive. Hola, ¿qué bello? Ahí está. Enséñaselo. Este. Y el verde. Y este lo que siempre pise también. A ver. ¿No saben qué es? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijeron? Oh, sí, no saben qué es. Bueno, siéntate. Oh, ¿no me oyeron? Ya, siéntate. Dije que... Es... Ok. ¿Quién te pide? Esto. Este es... Es para... Para... Para ir a... Bueno, y también les estuvimos comprando dulces que ahorita ya ni quiero sacarlos. Pero... Sí, ahí en la mesa. Sí, ahí en la mesa. ¿Qué es este? Mira. El galleto bien bonito. Victoria eligió paletas. Sí, 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 paletas. Ya se está creciendo. Fuimos a misa un poco tarde. Entonces nada más alcanzamos a ir a las tiendas que ellas pidieron. Ya regresamos. Les estamos mostrando. Entonces queda muy poquito tiempo para decir sí a todo. Y no sé qué es lo próximo que Sanana va a querer que le diga que sí. ¿Y, papi? Vamos a ver qué va a preguntar. Bueno, voy a jugar con el Slime. ¿Ya pediste el permiso? ¿Puedo abrir el Slime por fin? Sí. ¿Puedo abrir los chocolates, mami? ¿Puedo abrir los chocolates? Sí. Wow, huele rico. ¿Cuál quieres? Ellos, miren. ¿Cuál? ¿Tú vas a ir? Y yo el negro. ¿Cuál es? Los negros no saben mucho. El negro. Eso es lo menos. Eso es el negro. Te va a gustar. El café. Tiene caramelo. Ya es tarde para estar comiendo chocolates, entonces ya no puedo seguir diciendo que sí a todo. Ya ahorita lo que van a hacer es que se van a quedar jugando con su Slime porque ya les dije que sí. Y el Slime es una de las cosas que nunca les quiero comprar y que nunca me gusta que jueguen con... Bueno, me gusta que jueguen con eso, pero no me gusta tocarlo ni tampoco que embarren nada. Entonces, este... Hoy les dije que sí. Y ahorita ya las voy a dejar. Ya se comieron su chocolate, van a jugar con el Slime y se va a terminar el día de decir que sí a todo. Sí, está bien. También puede abrir sus juguetes, por supuesto, pero ya después de eso va a ir ya la rutina de su hora de dormir. Pues, como por ejemplo, ir a lavar sus dientes. Y con esto damos por terminado el video de un día de decir que sí a todo. Que les vaya la chica. Bye, 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 bye. Gracias por ver este video. ¡Las amos! Besitos y abrazos. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós, chicas! ¡Bye! ¡Bye, bye, bye! ¡Abrazos! ¡Venga, venga! ¡No sean tímidos! ¡Ya los acerpe! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video. ¡Miren, chicos, cómo me quedo! Ahora se me voy a sentar a comerme mi paleta. ¡El sol!